David Verdadera presenta su programa Pampanitos Kids Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sé que estás tan contento como yo, porque hoy es domingo de Pampanitos Sé que estás tan curioso como yo y como todos de saber cuál es el tema de hoy Así que, redoblantes por favor El tema de hoy se llama Una Mejor Actitud Entonces, prepárate conmigo, vamos a orar y comencemos Si eres niña, ve por tu velo y vamos a hacer lo más importante Vamos a orar Amado Señor Jesús, queremos darte las gracias por poder estar hoy ante ti Porque tú nos vas a dar palabra de tu boca, nos vas a enseñar y nos vas a guiar Ayúdanos Señor y quita todo distractor, en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy Entonces, para eso, quiero de que busques en tu Biblia algo, que lo anotes, que lo subrayes Aunque esta vez no lo vamos a leer, sino que yo te voy a contar la historia Esto está en Lucas 18.10 Bueno, te voy a contar la historia de dos personas que subieron al templo a orar Esto fue en la época de Jesús Uno de ellos era un fariseo Los fariseos eran unas personas muy religiosas Que prácticamente se dedicaban a juzgar que los demás hicieran la ley Y el otro era un recaudador de impuestos En esos momentos, este trabajo no era un trabajo tan bien visto Pero igual era un trabajo Bueno, estos dos personajes subieron al templo a orar El fariseo, el que te dije que era muy religioso Empezó a decirle a Dios Gracias Dios, porque yo soy bueno Porque yo no soy adúltero Porque yo no soy injusto Porque yo no soy ladrón Gracias, qué bueno que no soy como el que está a la par mía Que era el recaudador de impuestos El recaudador de impuestos oraba diferente Él decía, Señor, perdóname No soy digno de estar aquí Perdóname por las cosas que he hecho Me siento humillado, etc. Cuando los dos bajaron del templo Jesús dijo que realmente el que había orado bien Había sido el recaudador de impuestos ¿Por qué? Porque él había mostrado una actitud diferente Él había estado humillado Él sabía que no era suficiente En cambio, el otro se creía merecedor de todo Creía que porque él era bueno Entonces merecía más cosas El objetivo de la enseñanza de hoy Es que entendamos qué actitud tenemos Y de mejorar la actitud que tenemos Para eso entonces entendamos qué es actitud Bueno, muy fácil El ejemplo es lo de la historia que te acabo de contar Pero básicamente es cómo nosotros nos comportamos Ante las cosas que suceden En nuestra casa, en la iglesia, en el colegio, etc. Ahora te hago una pregunta ¿Será fácil tener una mejor actitud o una buena actitud? Eso depende de cada quien Tal vez no Pero te tengo una buena noticia Para eso quiero que busques en tu Biblia Filipenses 4.13 Dice así Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Buenas noticias El Señor nos va a ayudar Él nos va a fortalecer Y todo lo vamos a poder Ahora quiero que tengas algo muy claro Para que tengamos una buena actitud Tenemos que pensar en nuestro mejor ejemplo ¿Quién será nuestro mejor ejemplo? No, no es tu papá No es tu mamá No es la maestra de la escuela No, el mejor ejemplo Es Jesús Siempre que tengas duda de cómo Debes de actuar Qué tienes que hacer Cómo debes de pensar Es muy fácil Busca en tu Biblia Cómo Jesús ha actuado Y siempre trata de tener La actitud de Jesús Acompáñame a leer Filipenses 2 Del 4 al 5 No buscando cada uno Sus propios intereses Sino más bien Los intereses de los demás Haya pues en vosotros Esta actitud Que hubo también En Cristo Jesús ¿Por qué la Biblia dice De que esa actitud Estuvo en Cristo Jesús? Bueno Es muy fácil Jesús vino a esta tierra A morir por nosotros ¿Será que vino a morir Por nosotros pensando en Él? No Él vino a sufrir aquí Por nosotros Nos puso a nosotros Primero Por eso es que nadie Nos ha amado Como Él nos ama Te tengo una mala noticia Es probable Que muchas veces Que tú quieras tener Una buena actitud O quieras hacerlo correcto Pase algo Un obstáculo Algo que te haga dudar Y decir No vale la pena Que yo ponga a los demás Por encima mío O no vale la pena Que yo tenga Una buena actitud Eso puede pasar Le pasó a Jesús Acompáñame a leer Mateo 16 23 Pero volviéndose Él dijo a Pedro Quítate delante de mí Satanás Me eres Piedra de tropiezo Porque no estás pensando En las cosas de Dios Sino en las cosas De los hombres Bueno Lo que pasó aquí Es que el mismo Pedro Le pidió a Jesús De que no viniera A cumplir su misión ¿Será que Pedro No lo amaba? Bueno Tal vez Pedro En ese momento Estaba en sus emociones Y simplemente le dijo No vayas Puede ser que alguien En algún momento te diga No sé Es solo un ejemplo No vayas a la iglesia Porque yo me siento solito Y quiero que juegues conmigo Está haciendo piedra de tropiezo O alguien te diga No leas la Biblia Mira conmigo este programa De televisión Está haciendo piedra de tropiezo No te preocupes Le pasó a Jesús Pero tú no dejes Que esa actitud De buscar al Señor Esa actitud De estar listo Para el Señor Cambie por alguna Piedra de tropiezo Por algún obstáculo Siempre piensa eso Puede ser que estos obstáculos De los que hablamos Puedan que sean muchos Por ejemplo Las personas De que no son cristianas Aún en nuestra familia Que se burlen de nosotros O nuestros amiguitos En la escuela O muchas cosas O hasta el vecino Que se enoje Porque nosotros Estamos escuchando Alabanzas Todo el día Sí Hay muchos obstáculos Pero hay un obstáculo Que es más fuerte Que eso Ese obstáculo Podemos ser Nosotros mismos Al decirte eso Te estoy hablando De tu actitud O mi actitud Eso puede ser Una piedra de tropiezo Más grande Acompáñenme a buscar En la Biblia Proverbios 1832 La Biblia dice así Vale más ser paciente Que valiente Vale más dominarse uno mismo Que dominar a los demás Bueno Yo sé que tú eres un niño inteligente Un niño fuerte Entonces Te voy a decir algo Lo mejor que podemos hacer Es dominarnos a nosotros mismos Cuando yo te hablo de eso Es que cuando tenemos Que tener una actitud Positiva La tengamos Y que a veces Que los obstáculos De la vida Estén en contra de nosotros Nosotros seamos Lo suficientemente fuertes Y lo suficientemente Inteligentes Para tener una buena actitud Para agradar al Señor Querido Pampanito Quiero contarte Que algo que puede afectar Nuestra relación con Dios Es la impaciencia ¿Sabes tú qué es eso? Bueno La impaciencia es que Nosotros no podemos esperar Por algo Que a veces queremos Comer algo Y lo queremos en ese momento Queremos jugar algo Y lo queremos en ese momento Pero te quiero decir Que eso no muestra Una buena actitud A veces nuestros padres No nos quieren dar algo En el justo momento Que nosotros lo queremos Primero porque ellos saben Que es lo mejor para nosotros Y cuando es mejor para nosotros O a veces tú deseas algo Con todo tu corazón Y el Señor Tal vez tampoco te lo va a dar Cuando tú quieres Pero tú tienes que mostrar Una actitud De respeto para el Señor Y sobre todo De estar confiado Como lo vimos la semana pasada Porque el amor es confianza Entonces si el Señor O tus padres No te quieren dar algo En el momento En el que tú lo quieres Es porque ellos saben Porque es así Y el Señor El Señor en su justo momento Va a darte lo que tú quieres Y ¿sabes qué? Lo que tú realmente necesitas Porque en la vida El Señor nos va a dar No lo que queremos Sino lo que necesitamos Cuando lo necesitamos Como siempre Vamos a ver ejemplos De la Biblia Te voy a poner un ejemplo De una actitud buena Y de una actitud mala Vamos a comenzar Con una actitud mala Para eso te voy a hablar De un personaje bíblico Llamado Jonás Y te voy a contar La historia Jonás Era un evangelista Llamada por Dios Él tenía que ir A hablarle a las personas Del gran amor de Dios Y así convencerlos Que él era lo correcto Bueno Dios le dijo Que tenía que ir A una ciudad Llamada Nínive Y que les dijera Que si ellos No se arrepentían Él iba a destruir Ese lugar Pero Jonás Sabía que Dios Era muy bueno Y que si ellos Se arrepentían Efectivamente Los iba a perdonar Entonces él dijo Ay no señor Yo les voy a ir a hablar Les voy a ir a decir Que tú vas a destruir Su lugar Y de todas formas Tú los vas a perdonar Y no lo vas a destruir Jonás conocía La naturaleza del Señor Sabía que los iba a perdonar Entonces dijo No Yo no voy No quiero ir Se puso en negación Y cuando fue al puerto En lugar de tomar Un barco Que lo llevaría a Nínive Tomó un barco Que lo llevaba A otro lugar Que estaba Del lado contrario ¿Sabes qué significa El nombre Jonás? Significa paloma En la Biblia La paloma es figura Del evangelista Como te había dicho antes Pero ¿Cómo son las palomas? Las palomas son animales Mansos Son animales tiernos Pero él No se estaba comportando así El Señor No solo quería Que Jonás fuera Y hablara de su amor Sino que también quería De que él sintiera Amor Por esa misericordia Que el Señor Tenía hasta esas personas Por ejemplo ¿A ti no te gustaría Que el amiguito tuyo Que se burla Porque tú eres cristiano Conociera el amor de Dios? O el vecino que se burla Por la música cristiana Que escuchas También conociera al Señor Yo sé que suena raro Pero nosotros sabemos Que en el Señor Encontramos ese amor infinito Tú tienes que mostrar Ese amor infinito Para estas personas Y tienes que sentir Esa sed Esa hambre Porque ellos Conozcan al Dios Que nosotros conocemos Bueno Ahora vamos a ver La segunda actitud La actitud ofrendante Esta es La historia De un jovencito Que simplemente Tenía cinco panes Y dos peces Te voy a explicar Dónde los tenía Y por qué los tenía Cuando Jesús Estaba aquí en la tierra Una vez Predicó Para cinco mil personas ¿Te imaginas Toda esa gente Escuchando a Jesús? Bueno Pues todos tenían hambre Y no había comida Pero había un niño Que tenía cinco panes Y dos peces Y él los quiso ofrendar ¿Tú crees Que eso iba a alcanzar Para todos? Solo usa tu lógica Por supuesto Que no iba a alcanzar Pero nosotros Tenemos un Señor Que es milagroso Y es todopoderoso Entonces él hizo De que esos panes Y esos peces Se multiplicaran Y todos comieron Toditititos Y sobró aún De las dos cosas Bueno Pues esa es una actitud Diferente Una actitud De que aunque no tuviera Mucha lógica En ese momento Agradó al Señor Y el Señor Hizo un milagro Ahora quiero que me acompañes Nuevamente en tu Biblia Y que busquemos Proverbios 3.27 Escucha lo que dice No niegues un favor Al que te lo pida Cuando estuviera En tu poder Concederlo Nosotros tenemos Un Dios Que abre el mar En dos partes Que multiplica Las cosas Que le da A su pueblo Comida Cuando no lo tiene Como el maná Que le dio Al pueblo de Israel Pero también El Señor Quiere que nosotros Tengamos una actitud De que cuando nosotros Podemos bendecir A alguien más También lo hagamos Tú sabes Que a este niño Cuando él ofreció Lo que tenía Uno de los discípulos Le dijo Que eso no alcanzaba Para nada ¿Tú crees Que él se sintió bien? No creo que se haya sentido bien Pero él tenía Una actitud De ayudar Entonces nada importó Y el Señor Hizo el milagro Jesús Ha tenido La mejor actitud Que ha existido Porque él fue Como cordero Mudo al matadero Y murió por nosotros Él nos demostró Su amor Por medio de su actitud Recuerda siempre Eso Pampanito La actitud Que tengas Demostrará amor Y recuerda siempre El amor más importante Es el que Cristo Tuvo Para nosotros Para sellar Esta palabra De bendición Para nuestra vida Quiero que me acompañes A orar Pampanito Quiero que entiendas Por qué oramos Al final Es para que todo Lo que aprendimos Nadie lo arrebate Sino que quede Para siempre En nuestro corazón Trae tu velo Si eres niña Y oremos Amado Señor Jesús No tenemos Como agradecerte La actitud Que tú tuviste Para nosotros La actitud Que cambió Nuestras vidas Que nos rescató De la muerte A la vida eterna Ponde esa actitud En nuestro corazón Padre Ayúdanos En el nombre De Cristo Jesús Amén Es así como terminamos Esta parte Tan importante De la enseñanza Te esperamos El próximo domingo Y ahorita No te despegues De tu dispositivo Para disfrutar Del siguiente segmento Que hemos preparado Para ti Lulú Lulú Despierta Ay Otro cinco minutos Recuerda Que hoy es El cumpleaños De tu mamá Despierta Vamos con Pepe Está bien Papá Pepe 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 Despierta Levántate Vamos a preparar La sorpresa De mami ¿Es hoy? ¿Es hoy el cumple De mi mamá? Sí Pepe Hoy es ¡Sí! Papá Trajiste los globos rosados Que le gustan A mi mamá Ay Que aburrido Mejor pongamos azules Ay no Azules no Ese es tu color favorito No mijo A tu mamá Le gustan Esos globos Cuando sea tu cumple Pondremos Los que te gustan Niños ¿Recuerdan Que pastel Le gusta A tu mamá? Fresas con crema Chocolate O nueces Estoy segura Que fresas Con crema Papi Chocolate 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 Te encanta El chocolate ¿Verdad Hijo? Pero creo que Lulu Tiene razón Tu mamá Prefiere Fresas con crema Así que Pediremos Ese Ese no me gusta Qué lindo Nos quedó Los felicito Hijos Se verían mejor Si fueron globos azules Pepe Recuerda de nuevo Que es para tu mamá Papá Y qué haremos de comer Ya tenemos el pastel Pero y la comida Ya lo tengo preparado Mija Pediremos pizza ¿Qué? Pizza Yo no quiero pizza Yo quiero cordeza Yo no quiero Yo no quiero pizza Pepe No te pongas así Tranquilo Pepe Toda la mañana Pasaste haciendo revietas El cumpleaños de tu mamá Es para que compartamos Todos juntos Dándole gracias a Dios Por un año más Que le da a tu mamá Y por eso La queremos bendecir Con lo que a ella le gusta Tu mamá Y yo siempre Te hemos dicho Que te portes muy bien Y te hemos enseñado Que todos tenemos Diferentes gustos Pero somos Una misma familia Ya te enseñamos Ya te repetimos Lo que deberías de hacer Y no queremos llegar A disciplinarte Quitándote tu caja De legos Está bien papá Recuerda Que somos hijos de Dios Debemos ser obedientes Como dice En proverbios 1-8 Carlitos, Carlitos Levántate Te metes a bañar Y vas a desayunar ¡Aaah! ¡Penos días mami! ¿Cómo amaneciste? ¿Ya vas para el trabajo? Sí hijo Y te encargo a tu hermano Y recuerda ayudar a tu abuelita Está bien mamá Mamá Ahí te deje el dinero Para el pan y las tortillas Le dices a Carlitos Que vaya a él por las cosas Está bien mija Ya le dijiste a ese patojo ¿Verdad? Porque luego no hace caso Sí mamá Ya le dije que te ayude Bueno Nos vemos más tarde Recuerden que hoy salgo más temprano Y Mimi Te portas bien mi cielo Adiós mami Yo me porto bien siempre Carlitos Ahí se acuerda de lo que dijo su mamá Y apúrese que es tarde Sí abuelita ¡Ya voy! ¡Vienen a desayunar! Abuelita Ya sabes que a mí no me gusta el huevo estrellazo No me gusta el amarillo Ay sí mi princesa Se me había olvidado Entonces que se lo coma Carlitos Y a ti te hago otro Pero abuelita Yo no lo quería así Ya está hecho mijo Cómase Bueno Está bien abuelita Y te apuras a comer Que ya va a empezar tu clase de Zumba ¿De Zumba? Yo no recibo Zumba Abuelita Tal vez es Zoom En lo que sea que la recibas Pero apúrate Abuelita Vamos a jugar muñecas No hija Que tengo que hacer el almuerzo Ay así es abuelita Vamos a jugar Espero un momento Solo hago el almuerzo Y jugamos Ay así abuelita Vamos a jugar Está bien Ya no llores Vamos a jugar un ratito Nada más Ya no quiero jugar Abuelita Quiero un helado Sí 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 Por favor Hija Pero no podemos salir a la calle Yo quiero un helado Abuelita Está bien Le diré a Carlitos Que vaya por él Carlitos Carlitos Ya terminaste tus clases Necesito que vayas a la tienda Aún no abuelita Me faltan aún 15 minutos Que yo quiero un helado Sí hija Pero debemos esperar A que Carlitos termine sus clases Es que yo Y es que yo quiero un helado Sí mi amor Ya Carlitos va a ir por el helado Tranquila No abuelita Yo no puedo salir Hoy me falta recibir clase Agüita Quiero un helado No seas berrinchuda Mi mamá ha dicho Que no debes portarte así Y así no se piden las cosas Cuando venga mamá Le voy a decir Cómo te portaste Hola hijos ¿Cómo están? ¿Se portaron bien? No mamá Mimi es un gran berrinche Uy no Mimi Te encargué que te portaras bien Ya sabes que eso no me gusta a mí Recuerda que tú tienes que portarte bien en todo lugar Entonces ya te instruí Ya te corregí Y ya te discipliné Tú sabes que te toca ahora ¿verdad? Sí El castigo Mamá Ya no lo vuelvas a irme a perdonar Pero por favor ya no me quites de la bicicleta Niños seamos pacientes Y comprendamos que no siempre nosotros como papás Podemos darle las cosas que quieren Y a la hora que quieren Todo tiene su tiempo Así que sé paciente Y espera el momento adecuado Y obtendrás muchas bendiciones Cada uno de nosotros hemos sido impacientes Muchas veces Pero el Señor nos sigue invitando a confiar en Él Y sentirnos reposados Niños Ayudemos a nuestros papás en todo lo que podamos Y donde podamos ayudar mucho es Portándonos bien y siendo obedientes Esa será la mejor ayuda que le podamos dar ¡Hola pampanitos! ¡Qué gusto estar con ustedes! ¿Ya tienen listos sus materiales? ¡Comencemos! Empecemos chicos Vamos a utilizar nuestra botella Nuestra cuchilla Y nuestra tijera Vamos a cortar nuestra botella en dos partes Para eso vamos a utilizar La cuchilla Recuerda que tenemos que estar siempre Con la supervisión de un adulto Ya sea tu papi Tu mami Tu abuela Tu abuela O quien esté a cargo en tu casa Vamos a medir Del tapón Hacia el centro 16 centímetros aproximadamente Vamos a cortar Y trata De que sea Lo más recto posible Siempre que Estén tus papis Supervisando Para que no te cortes Así nos queda la primer parte Vamos a hacer lo mismo En la parte de abajo Siempre dejando Despacio 3 centímetros Introduces La cuchilla Y luego cortamos Tratando siempre Que nos quede Lo más recto posible Así es como nos quedan Las dos partes Vamos a tratar De emparejar Para que no te lastimen Si quedaron Algunas puntitas Voy cortando Despacio Para no hacer Graditas Lo mismo Haremos Con la parte De abajo Recuerda Que es importante Que esté Un adulto Y así es como Quedarán Nuestras dos partes Ahora vamos a pintar Las dos partes Que cortamos Yo lo voy a hacer Con esponja Y tempera Tú lo puedes hacer Con pincel O alguna brochita Que tengas Vamos a empezar Dándole pequeños Golpecitos Tratemos de cubrir Toda nuestra botella Yo lo hice De color amarillo Pero tú puedes Escoger Cualquier color Que tú tengas En casa Solo te recuerdo Que si lo haces Con pincel Debes darle Por lo menos Tres capas De pintura En cada una De las capas Debes de dejar Secar Para dar La siguiente Capa de pintura ¿Verdad? 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 vamos a utilizar una hoja o un cartón o lo que tú tengas a la mano y vamos a poner a secar de igual manera vamos a hacer con la parte de abajo siempre dando pequeños golpecitos vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno, así quedaron nuestras dos partes de la botella ya pintadas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a pegarlas, vamos a pegar nuestra boquilla con la parte de abajo. En esta parte es muy importante que estés acompañado de un adulto, porque vamos a utilizar nuestro silicón caliente. Bueno, vamos a agregar el silicón caliente en la orilla de nuestra botella, siempre con la supervisión de un adulto. Le colocamos bastante silicón en la parte de abajo, para que nos quede muy bien. Bueno, vamos a pegarlo con mucho cuidado y vamos a detenerlo un poquito ahí para que quede muy bien. Bien, ya te diste cuenta qué es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a pegarlo. Media vez ya quede pegado, vamos a dejarla a un lado para que termine de pegar. Bien, tratemos de mantener nuestra área de trabajo limpia. Bueno, vamos a utilizar nuestra hoja de foamy, nuestra regla y nuestro lápiz. Bueno, por la parte de atrás vamos a trazar una línea con nuestra regla, del grosor de nuestra regla. Ok, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Bien, ya que tenemos nuestras dos tiras, vamos a recortarlas. Tratando de que nos salgan lo más recto posible. Recuerda que es muy importante el que reciclemos. Recuerda guardar cualquier pedacito que te sobre, ya sea de esta o de las manualidades anteriores. Bien, nos quedan nuestras dos tiras de esta manera. Bien, vamos a pegar nuestras tiras a los lados de nuestra botella. Es muy importante que sigamos bajo la supervisión de un adulto. Vamos a hacerle como tipo orejas a nuestra botella. Ponemos el silicón en la orilla. Y vamos a pegar dentro de la botella y abajo de la botella. Bien, con mucho cuidado pegamos en la parte de abajo. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Siempre tratando de no quemarnos. Tengamos mucha precaución con esta pistola de silicón. Yo creo que ahora sí ya sabes de qué se trata nuestra manualidad. Aquí, sigamos. Peguemos ahora en la parte de abajo con mucho cuidado tratando de que nuestras orejas queden al mismo nivel. Tanto de arriba como de abajo. Bien, yo voy a utilizar un retazo de foamy color azul. Tú puedes utilizar cualquiera que tú tengas en casa. Nos vamos a apoyar con un vaso, con una tapadera que tú tengas. Vamos a tratar de usar el vaso en la mera esquina. Vamos a trazar un círculo. Trazamos nuestro círculo. Y ahora recortamos. Tú puedes darle cualquier forma de una flor o de lo que tú quieras. Yo te estoy dando la opción de un círculo, pero tú puedes elegir a tu creatividad. Recuerda guardar siempre los retacitos. Así es como queda nuestro círculo. Ahora vamos a reservarlo. ¿Te acuerdas del retazo del foamy dorado que te dije que guardáramos? Ese vamos a utilizarlo ahorita. Vamos a utilizar un círculo más pequeño. Y trazamos un círculo. Ahora cortamos. Recuerda tener siempre cuidado en el manejo de las tijeras. Bien, vamos a guardar siempre los retazos de nuestro foamy. Así es como nos quedan nuestros dos círculos. Tú puedes usar cualquier color que tengas. Yo tengo acá una estrella, pero tú puedes utilizar cualquier otra figura. Bueno, ahora vamos a pegarlos. Siempre con la supervisión de un adulto, con mucho cuidado, pongamos silicón alrededor de nuestro círculo pequeño. Y lo vamos a pegar en el centro de nuestro círculo grande. Nos queda de esta manera. Ahora pegamos nuestra estrella. Muy bien. Así nos irá quedando. Y así es como queda. Con mucho cuidado, pongamos silicón en toda la orilla. Tratando de no quemarnos. Tratamos de presionar para que no se nos despeje. Y así es como nos queda. Recuerda que con nuestro retacito rojo, vamos a colocar nuestro número. En el centro de nuestra estrella. Con mucho cuidado, tratando de no quemarte. Y así es como nos queda. Bien, te pedimos dos rectángulos de 6 por 8. Bueno, en uno vamos a escribir el tema de nuestra elección. A ver, ¿cuál fue? Sí, una mejor actitud. Muy bien. Nos va a quedar de esta manera. Ahora, en el siguiente, vamos a escribir el versículo a memorizar. Que está en Mateo 11.29. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así nos debe de quedar. Así nos tiene que quedar. ¿Recuerdas que te pedí un palillo? Bueno, vamos a pegarlo en la parte de atrás de nuestra manualidad. Ahora, siempre bajo la supervisión de un adulto, vamos a pegarlo de esta manera, con mucho cuidado. Y ahora vamos a pegar nuestro palillo de esta manera. Ahora vamos a pegar nuestro título en la parte más alta. Y ahora vamos a pegar nuestro palillo de esta manera. Y ahora vamos a pegar nuestro palillo de esta manera. Y ahora vamos a pegar nuestro palillo de esta manera. Bueno, ¿sabes por qué hicimos un trofeo? Sí, porque si nos portamos bien y tenemos una muy buena actitud, el Señor nos premia. Como dice en nuestro versículo, hallaréis descanso para vuestra salud. Así que, pampanitos, a portarse bien. Bendiciones. Y bueno, niños, que el Señor les bendiga, que tengan el mejor de los días. Y hoy vengo avisándoles que me regresaré a la pampa argentina por 15 días. Y les dejaré aquí a mis amiguitos, los pampanitos, saludando por sus manualidades. Así que no dejen de mandar sus fotos. Y empezamos saludando a Sofía, Emilio y Juanito. ¡Sí! ¡Astri Cacos! ¡Sí! ¡Ejamín Herrera! ¡Sí! ¡Santiago Aquino! ¡Es Santiago! ¡Sofía y Santiago Corolla! ¡Eso, Sofía! ¡Santiago! ¡Alexander y Caleb Gómez! ¡Eso, Sofía! ¡Yosefín y Mateo Gómez! ¡Eso, Josefín y Mateo! ¡Y venimos saludando a Abril López! ¡Sí! ¡Sergio Zúñiga! ¡Sí! ¡Camila Herrera! ¡Sí! ¡Dani Rojas! ¡Eso, Dani! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rebeca Machán! ¡Eso, Rebequeta! ¡Y Madryn y David García! ¡Sí! Recuerda mandar tu manualidad el día mío y cohesa. ¡Adiós! 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 Si quieres seguir aprendiendo de la Biblia, dile a tus padres que estén atentos a las notificaciones. Deben ser antiguas. ¡Conéctate! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!